Fernando, ¿cómo sanar el corazón? Bueno, aclaro que no soy psicólogo, pero esto es lo que pienso. El corazón no se sana con cremas, con ungüentos, con riegos, con hipnosis, colgándonos cristales, eso no sirve. El corazón sana perdonando desde el alma, desde tus entrañas. Sabrás que perdonaste porque ya no va a doler más. No hay que arrepentirse de conocer a nadie o ir diciendo que fuiste lo peor que me pasó en la vida. Porque en algún momento puede que hayas creído que ese alguien era justo lo que necesitabas. Mejor agradecer y aunque duela, no se pierde. Se gana experiencia, te hace más fuerte, más consciente de la vida. Basta ya de recordar y de remover cosas que te lastimaron, una traición o algún suceso que haya marcado tu vida. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me hiciste lo otro? ¿Fue que no hiciste? Jamás vas a sanar así. No vas a tener paz ni tranquilidad, ni tú ni quien esté a tu lado. Es cuestión de confianza, de creer en la vida y en el proceso. Paciencia. Por duro que sea, creer y entregarle todo a Dios para que Él ayude a sanar. Lo que sea que estés viviendo a causa de tu pasado, déjalo allá enterrado en el pasado, no lo traigas al presente. Todo pasará y serás más fuerte. Vas a entender que eres valiente y poderoso. Tu cuerpo sanará, tu corazón sanará, tu mente también lo hará. La felicidad volverá a tu vida para que continúes brillando. Los tiempos malos vinieron a enseñarte algo, no a quedarse. Eres fuerte y recuérdalo siempre. Vas a sanar porque eres de corazón noble, porque Dios tiene algo aún mejor esperando por ti, porque te lo mereces y porque a pesar de todo brillas y brillarás aún con el alma rota. Porque Dios te ayudará a sanar. No olvides que Dios no falla, se les quiere. Chao.